Buenos días, director, pues preguntarte acerca de esto que está a punto de buscarse, esta ampliación presupuestal que nos comentes. Bueno, es que me comenta la regidora... Para no estar en la misma sintonía. Sí, es que me comenta la regidora que se va a tratar en esta reunión el tema de una ampliación presupuestal para, pues, poner en mejores condiciones el área de separos. No sé si ya tú traigas algún... Sí, sí, nomás quería tener bien. Adelante, porque está en vivo. Adelante. No, adelante, ya está en vivo. Bueno, pues muy buenas tardes. Todo lo que venga a abonar, a mejorar las condiciones en cuanto a las instalaciones y servicios que prestamos en la Dirección de Seguridad Pública siempre serán bien vistos y bienvenidos. Y, pues, por supuesto que agradezco siempre la posición activa y muy propositiva que tiene nuestra coordinadora de la Comisión de Seguridad Pública, la regidora Alma Luz Pérez. Luz Pérez, perdón. Y, en ese sentido, creo que siempre ha sido muy propositiva. Y, bueno, venimos aquí en esta mesa de trabajo en donde se estarán discutiendo temas relacionados con ello. Uno de los rubros, pues, muy significativos es en el tema de derechos humanos, ¿no? Cómo ha ido en ese sentido progresivo que tienen los derechos humanos a partir del primero constitucional, pues siempre se busca dar las mejores condiciones y más cuando ahora en el tema de trabajar con personas significa, pues, conocer un poquito más el entorno y ver las condiciones y circunstancias en las que se encuentran todas las personas que son detenidas, que son puestas a disposición. Y, bueno, y en ese sentido de congruencia, pues, darles las mejores condiciones, ¿no? Hemos tenido incluso el acercamiento con las comunidades LGBT, en donde nos han hecho algunas recomendaciones sobre adecuaciones de lo que es el sistema de celdas y todo ello. Entonces, va encaminado precisamente en ese concepto integral de modernización. Y, pues, bueno, siempre son bienvenidos. Venimos aquí a colaborar. Yo agradezco la invitación que nos hacen a esta mesa de trabajo. Y estoy seguro que saldrá un buen producto de aquí. Perfecto. Por otro lado, recibimos una información por parte del presidente de la fraternidad. Es fraternidad, ¿no?, en Baja California, donde está Monreal. Es la confederación. Confederación, donde, pues, se hacen un llamado y un exhorto para, pues, solicitar que no se tomen ciertas medidas en contra de un compañero de ustedes en Tijuana. ¿Nos pudieras comentar un poquito al respecto? Bueno, yo en mi posición de director lo que te puedo decir es que yo soy muy respetuoso del actuar de cada uno de los municipios, de los titulares, tanto de las alcaldías como de los titulares de las instituciones policiales. Nosotros siempre también tenemos una posición muy modernista y muy apegada a los derechos que merecen, digo, que merecemos, pues, los policías. Aquí en Mexicali yo la verdad que celebro que hemos tenido una apertura tremenda y nunca nos cansaremos de agradecer el apoyo que hemos tenido de nuestras alcaldesas y de nuestro cabildo que siempre nos han apapachado, siempre nos han respaldado y hemos tenido avances significativos en materia de derechos, ¿no?, de los policías en ese esquema de prestaciones, de ampliación de prestaciones laborales. Y, bueno, como repito, yo soy muy respetuoso del actuar y solamente te puedo poner como referencia nuestro ejemplo. Ok, gracias.